Bueno, en el año 85 un grupo de estudiantes de educación física pidieron el espacio físico de la universidad para comenzar a realizar actividades deportivas y a partir de ahí fueron integrándose distintas personas que estaban interesadas y en el año 86 desde la dirección de educación física se crea esta área de olimpiadas especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto para brindar actividades deportivas, recreativas, expresivas y campamentiles que se han ido modificando con el tiempo pero a partir de ese año nacemos dentro de la universidad somos la única universidad que tiene un programa específico destinado a personas en situación de discapacidad que hoy en día es un área que si bien el trabajo lo realizamos para esta población ya es un trabajo totalmente inclusivo donde hemos incorporado a distintos actores de la comunidad de Río Cuarto de la zona que se integran a las actividades que realizamos cotidianamente ¿Y cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha sido fortaleciendo esta iniciativa? ¿Cómo es la participación de toda la comunidad? Bueno, yo creo que fundamentalmente nosotros desde el comienzo intentamos y creo que hoy ya a 30 años uno puede decir que lo ha logrado es conformar un equipo de trabajo donde muchas personas que algunas en forma voluntaria se acercan al área para ofrecer lo que ellos conocen y lo que quieren dar y hemos conformado un gran equipo de trabajo que realmente con el tiempo ha ido creciendo y ofreciendo distintas alternativas para las personas en situación de discapacidad que creo que realmente eso ha sido nuestro principal logro el conformar el equipo y el poder brindar distintas alternativas porque obviamente que la comunidad de Río Cuarto se fue integrando en relación a estas cuestiones a las propuestas que nosotros hacíamos desde la universidad y creo que hoy lo hemos logrado ya que cualquier evento en donde nosotros hacemos una organización hay instituciones de Río Cuarto, escuelas secundarias, primarias toda la comunidad, clubes que se integran en las actividades ya sea deportivas, recreativas o cualquier otra propuesta que desde el área se realice.